¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Pero antes vamos a empezar con una advertencia Y es que hay unos supuestos sorteos falso Donde le dice que usted se va a ganar una Playstation 5 O una serie X o una serie S Y lo que quiere es obtener datos personales suyo Ya sabe para que, para intentar probarle ya sea su clave de cuenta de banco O sacar información Mucho cuidado porque hay muchos sorteos falsos Que solamente busca robarle información personal Así que, aunque usted quiera una consola de nueva generación Y sé que, aunque usted tenga el dinero Aún así es tan difícil de conseguir Tenga cuidado con estos sorteos Hasta con quien sea Tenga cuidado porque algo se puede cocinar Porque ya saben que por aquí te piden datos personales Y por aquí mucha gente va tratando de recopilar información tuya Para buscar alguna contraseña de algo Lo que sea o quien sabe para que Por eso empiezo con esta noticia iniciando el video Porque muchos no se la vuelan Así que tenga cuidado con estos supuestos sorteos Donde supuestamente te ganarías una Playstation 5 O una serie X O una serie S Mucho cuidado Ahora pasamos con T2 Que estaría cerca de comprar Codermaster Supuestamente están a punto de cerrar el acuerdo Apiádate de nosotros Me imagino que luego verán autos De Direct 6 Con micropago Microtransacciones Y todo esto Cosméticos Porque si la compra Take 2 Es prácticamente hoy en día una EA Game Es una de las compañías Más avariciosa que he visto Como EA Game ninguna Pero esta Está cerca Supuestamente Casi ronda los 900 millones de dólares O de euro Mejor dicho en euro Codermaster es europea Es británica Lo que es la desarrolladora O de Reino Unido Entonces que sería en euro la compra Obligatoriamente Porque la desarrolladora es de un país europeo Entonces eso es lo que se está diciendo Se habla de 840 millones de euros Que supuestamente Está a punto de comprar Codermaster Take 2 Que supuestamente el acuerdo se cerrará en el 2021 Que prácticamente Take 2 Ya es dueña en pocas palabras De Codermaster La verdad Lo que se viene Ahora pasamos con Playstation Que habría recortado personal de Japón Y priorizado Estados Unidos De cara al lanzamiento de Playstation 5 Ya saben que Sony se mudó a California Creo que fue a Estados Unidos Ya la división se trasladó Ya no está en Japón como antes Entonces que esta decidió Mira vamos a cortar personal en Japón Y vamos a darle prioridad A donde está la división ahora mismo Que sería en Estados Unidos De cara al lanzamiento de Playstation 5 También la pandemia y todo esto Pero es una realidad Ya la división de Playstation Está en Estados Unidos Y se tiene que dar prioridad Donde ahora mismo está la sede central De Playstation Es algo lógico Ahora pasamos con el videojuego Blood and True Este videojuego sangre o verdad Que está para las gafas De realidad virtual Va a tener mejoras Para Playstation 5 Llegaría con una resolución Más alta También llegaría a 90 FPS También habría más detalles Y todo esto Detalles de mejora de texturas Y todos los DLC serían gratuitos Y os dicen eso Que todo sería gratuito Para Playstation 5 Uno de los mejores videojuegos De las Playstation VR Es una realidad Cuando lo vi me gustó Y se ve la verdad Muy muy interesante Ahora pasamos con Sony Que confirma que Playstation 5 Iba a ser mucho más grande Según la propia Sony La consola iba a ser más grande A ver Si la consola iba a ser más grande Entonces Jejejeje De que tamaño iba a ser Siendo sincero Más grande de lo que es Ya sería algo ridículo Siendo sincero Aquí ya Es que Sony Se tendría que revisar O los diseñadores De la consola Porque más grande De lo que es Que es grande Sería la burla de muchos Aunque fuese eficiente Pero por suerte Es más pequeña Pero si hubiese sido Más grande Siendo sincero Hubiese sido una cagada Grande Y realmente hubiese Dejado en vergüenza A los diseñadores De la consola Siendo Serie X Más pequeña Tal vez vieron Serie X Y dijeron Hay que hacer Algunas modificaciones Es muy grande Que va a aparentar Delante de Serie X Un rascacielo Delante de un apartamento De tres pisos Por ejemplo Sería así la comparativa Pero según ellos Al final La hicieron un poco Entre comillas Un poco más pequeña Pero iba a ser Más grande PlayStation 5 Ahora pasamos Con que Sony En su blog Tiene las preguntas Frecuentes Que tú te harías ¿No? Ellos te responden Entonces que Al parecer Y esto De momento es así Sony no va a tener Dolby Viction Y Dolby Atmos De momento No lo tiene No aparece Ahí verá en pantalla Esto es En las preguntas Y respuestas Y no está En el documento Salen otras Por ejemplo Característica De Dolby Pero no sale Ni Viction Ni Atmos No salen Que al parecer No lo tendrá esto También me puse A buscar En la caja ¿No? Para ver Porque en la caja Se ve un logo grande De Dolby Y ahí verá Tampoco lo dice Ni en la caja No lo dice En las preguntas Y respuestas Te habla de otras Características De Dolby Que la verá en pantalla Pero se quedaría Pero se quedaría Sin Dolby Viction Y sin Dolby Atmos De momento No aparece Por ningún lado Ahora pasamos Con que Varios usuarios Y youtubers Están reportando Que Playstation 5 Suena como Una turbina De avión No el ventilador De la consola Pero el lector Parece como si Pero parece como si Yoshida Se va de viaje En su jet privado Así arranca Pero para que usted vea Míralo ahí en pantalla Una youtuber Muy grande De España Que hace un boxing Y todo esto Ahí lo verá en pantalla Entonces suena Un poquito más Empieza ahí A darle Un poquito También verá este twitter De esta influencer O youtuber Que dice Que suena Cuando está Por ejemplo Instalando un videojuego O descargándolo Ahí lo verá Que ella lo dice Ahí lo está viendo En pantalla Que ella se queja De esto Pero también Tenemos otro youtuber Que lo dice Claramente en francés Pero se entiende Cuando él dice Con la señal Pero se entiende Cuando él dice Mamo hacer La consola Soné bastante Con el lector Ahí lo verá También Lo que él dice Sous forme de blu-ray Et dans ce cas-là La ventilation Elle va s'entendre Un peu plus On va On va entendre Un petit peu Le lecteur tourner J'ai l'impression Que la ventilation Pareille tourne Un peu plus fort C'est vraiment Assez étrange Et pourtant Soné avait communiqué Sur le fait Qu'ils avaient isolé Le lecteur de blu-ray Avec deux plaques en métal Pour justement limiter Les vibrations Et le bruit Donc on est un petit peu étonné En tout cas On va creuser tout ça Quand on recevra Les premiers jeux PS5 Entonces que Tenemos varias fuentes Que lo están indicando Que la consola Lo que es el lector Suena bastante Y ahí están las pruebas De que suena bastante Es una realidad Señores Entonces hay que ver Si con una actualización Se corrige Pero Según lo que dicen Cuando estás Instalando un juego O descargando Incluso Claramente Si el videojuego Requiere una descarga Y tienes el disco Prácticamente Funcionaría el lector Entonces Que es lo que se está diciendo Que la consola Sigue sonando Como una turbina De avión Pero no el ventilador Ahora mismo Sería El lector De blu-ray Ahora pasamos Con un nuevo Video Un nuevo trailer De Forza Horizon 4 Corriendo A 4K nativos Y 60 FPS Para Serie X Entonces Que ahí lo verá Con su Smart Delivery Entonces Que muy bien Lo que está logrando Esta consola Para Serie X Que tendrá Este tipo De mejoras 4K Y 60 FPS Ahora pasamos Con el evento De México La verdad Un evento deprimente Voy a dar mi opinión Un evento muy malo Un evento Tres horas De una planificación Absurda Un evento Que me robó Tres horas De mi vida Que jamás Voy a recuperar Realmente Quien lo hizo Más o menos Bien De lo que vi Fue Xbox Colombia El sujeto Con la consola Encendida Dando ejemplos Miren Podemos hacer esto Podemos hacer aquello El quiz Resum Y todo esto ¿No? Pero en México Se la pasaron Haciendo Hablando con Youtubers Entraba uno Salía otro Preguntándole cosas ¿No? Yo entiendo El punto de vista Que quería ¿No? Un acercamiento Con la comunidad Pero lo que a mí Me jode Es que tú Lo menos que Se enseña Son gameplays O videojuegos Si la temática Era de videojuegos Pero por ejemplo Pon a los youtubers A jugar un videojuego Hacer algo jugando Mira jugando A 120 fps Gears O algo así No, no, no Haciendo dinámicas Y preguntas estúpidas Le preguntaron A una youtuber Si le gusta La pizza Con piña O sin piña Pizza con piña O sin piña Pizza con piña O sin piña Que rico oírlos Realmente Algo estúpido Y un montón De cosas Youtubers Supuestamente Que presumían De que tenían Xbox Desde que inició Hablando Enseñando Su primera Xbox Y luego Cuando le hacen Un text De preguntas Enseñándole Imágenes Para ver Si podía Saber algunos Videojuegos Simplemente Con ver Un pequeño Gameplay Y un click Quedó en vergüenza Y todo lo que hubo Hay 3 horas Desperdiciada De mi vida Y el evento Fue malo Fue una basura Lo digo claramente Fue una basura Hay gente que dice Que es lo que me jode Mire le voy a decir algo Usted puede defender Lo que sea Pero usted defender esto Realmente se le tiene Que caer La cara de vergüenza No que lo defiendan O simplemente Lo excusen Diciendo Es que no se Que esperaba La gente Del evento A ver Yo no esperaba Bombazo Yo lo dije Iniciando el directo Pero por ejemplo Una dinámica Mejor Fueron 3 horas 3 horas De dinámicas Haciendo cosas Estúpidas Haz como No sé Animaciones O gestos Con la cara Que juego es Y parecían Ahí los youtubers Se le veía La cara De subnormales De boludo De pendejo Siendo sincero Fue estúpido Una estupidez Fue una vergüenza Xbox México Y luego te habla Un sujeto De Xbox México Tenemos un montón De sorpresa Tenemos un montón De sorpresa Y parecía un disco Rayado Un montón Y tú La sorpresa Era un youtuber Aquí tenemos Este youtuber Cuéntanos Cómo ibas Al baño Con serie X Ah Yo iba al baño La ponía ahí La consola Agarraba el papel Me limpiaba Y me llevaba A mi serie X Oh La potencia De la consola Y solo hablaban De la potencia De la potencia No había videojuegos Microsoft No tiene videojuegos Se le nota No hay nada No hay nada Y es una realidad La consola muy potente Todo Ya los números Están ahí Pero falta Lo más importante Los juegos Espero que el 2021 Mejore Porque Sony Tiene una artillería Sony tiene una artillería Ahí detrás Sony tiene ahí El Gran Turismo 7 Ratchet & Clank Horizon 2 Entre otros God of War De momento Ni siquiera salió En el trailer Pero bueno Supuestamente Entre comillas Es para el 2021 Vamos a creerle Todavía A creerle Ya saben cómo Hay que esperar Que luego digan El videojuego Se retrasa Porque el coronavirus Lo ha retrasado Ya saben Espero que no sea así Pero me huele a eso Pero tiene un arsenal Que la verdad Fue un desastre Y aquí se confirma Sale Uno de los encargados De Ubisoft Que está trabajando En el juego Y dice del videojuego Y luego dice El videojuego Corre A 4K Dinámicos Además En las series X Podrán jugar El juego En resolución Dinámica 4K Y a 60fps Entonces aquí Esto guardado Para cuando se supiese Ahí está Miren la prensa Como Windows Central Que es muy ligada A Microsoft Te vende 4K nativos Full Y son dinámicos Pero cuando nos vamos A la propia página De Xbox Te habla De gloriosos De gloriosos De gloriosos 4K Mirenlo ahí en pantalla De gloriosos 4K La pregunta Que yo me hago ¿Por qué tú me vendes 4K nativos Cuando son dinámicos? Es ahí el problema El engaño El humo Ahí es que Realmente Yo me enfado Y critico Lo que tengo Que criticar No estaban Vendiendo humo ¡Humo! Porque me hablan De 4K 4K Y que full Y que full Y la única consola Con 4K nativos Y al final Son dinámicos Mentira Ubisoft Por un lado También engañando A la gente Microsoft Por un lado Engañando a la gente Yo sé Que con esto Del DirectML Puede que Luego Si lleguen a 4K Pero no me vendas Un videojuego Porque me lo estaban Vendiendo Coño Que ahí está la prueba Con 4K nativos Y son dinámicos Entonces ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el vendehumo? Ubisoft Y Microsoft La realidad Es una realidad Yo me despido Con este engaño Y este humo De Microsoft Que está vendiendo Bastante humo Y los eventos Tienes que aprender Microsoft Ya sea Microsoft Usa La que sea Tus eventos Realmente están dejando Bastante que desear Continuamente Vas a tener que buscar Asesoría Para tus eventos Porque le estás Cagando continuamente De verdad Te están quedando Grandes los eventos Sé que la cagó Xbox México Pero hoy Seguramente No habrá nada Tampoco En esto del lanzamiento Mundial Jugando algunos videojuegos No esperen nada Tampoco Pero bueno Pero que sea decente No como Xbox México Que parecía Xbox Televisa Una fucking realidad Entonces Yo me despido Con esta canción Para los famosos 4K Que nos prometieron Que hasta el momento No lo veo Señores Hasta la próxima ¿Y dónde están Los famosos 4K? Que no lo veo En serie X No lo entiendo Humo K Me vendieron a mí Humo K Me vendieron a mí Humo K Pizza con piña O sin piña O sin piña No lo veo No lo veo Amo K